Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gustas de pies a cabeza Es más claro que el agua que te necesito me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable la naturaleza fue vuela contigo Hice la elección correcta en elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres linda, por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuanto me gusta ¡Como! Y es que tu belleza es incomparable la naturaleza fue vuela contigo Y es la elección correcta en elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres linda, por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuanto me gusta ¡Fueba! ¡Cristian! ¡Ay, qué rico! ¡Cúmbialón! 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 Y me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, su cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres linda, por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuanto me gusta ¡Fueba! ¡Arriba! ¡Acha, cha, 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 cha! ¡Hey! ¡Cristian! ¡Noche! ¡De boca! ¡Quiero negociar! ¡Oh!